Un avión de Aeroméxico se impactó contra un dron mientras se acercaba a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Tijuana. El Boeing 737A800 proveniente del aeropuerto Don Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara, se encontraba aterrizando en la pista 09 cuando chocó con el artefacto y provocó daños en el frente de la aeronave. A pesar de los daños, el avión no tuvo problemas para el descenso de los pasajeros. La aerolínea confirmó el incidente pero dijo que esperaba el reporte de operaciones para dar más detalles. Hasta el momento, se desconocen las razones por las que el avión no logró detectar al dron. Con información de Transponder 1200